hola a todos soy jesus mod y hoy vídeo para consolas xbox series x os donde vamos a ver el emulador nintendo 64 que ya hice un vídeo anterior haciendo un test a este emulador y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo descargarlo instalarlo configurarlo y vamos a lanzar a los juegos para que lo vean como veis en la consola si lanzamos nintendo 64 y nos vamos donde tengo los juegos veréis que está ya todo configurado con su carátula y sus pantallas de todas formas aquí tenemos varias opciones que podemos cambiar la vista del emulador todo esto lo vamos a ver en el vídeo y bueno pues una vez visto esto vamos a empezar con el vídeo bueno como veis estoy en una consola retail xbox serie retail en modo normal y que tenéis que tener para estar en modo desarrollador y poder instalar emulador por lo primero tener una cuenta microsoft activada lo que es la consola con su número de serie y pagar una cuota que sólo se paga una vez que es de 14 euros más IVA que se queda entre unos 17 y 18 euros y tener activada la consola después de esto después de esto tenéis que tener instalada la aplicación xbox dev mod deciros que una vez activada la consola podemos entrar de dos formas desde esta aplicación que se busca en las torres le damos a buscar y ponemos aquí equipos equipos como veis ya nos aparece y aquí lo que tenemos que hacer es descargarla e instalarla como cualquier aplicación una vez instalada ya lo tenemos en el menú y desde aquí podemos entrar en modo de también hay otra forma que si nos vamos a ajuste a configuración y nos vamos a sistema y nos vamos a información de la consola aquí dándole a los cuatro gatillos a la vez dos veces rápido como veis entramos en modo de configuración de desarrollador nosotros al tener instalada ya la aplicación pues vamos a entrar desde aquí y esperamos a que reinicie la consola y esperamos a que reinicie la consola y esperamos a que reinicie la consola como veis tenemos que tener iniciar la sección y también tener configurado nuestro dev mod todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores aquí como veis tenemos los emuladores y demás aquí una cosa que tenemos que tener en cuenta para conexionarlo con el pc y la consola tenemos que meter esa url que estáis viendo en pantalla cada uno tendráis la suya y ahora nos vamos a ir al pc para configurar nuestro disco duro descargar la aplicación y instalado vámonos al pc una vez en el pc lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir al navegador que el link lo dejaré en el comentario fijado nos vamos a ir a mega donde aquí vamos a descargar un rar donde está todo configurado y la app descargamos una vez descargada nos vamos a la descarga abrir la carpeta y vamos a sacar el rar al escritor una vez aquí en el escritorio le damos botón derecho y vamos a extraer aquí una vez extraído tenemos la carpeta que os voy a dejar más las app que hay que instalar deciros que las carpetas ya están configuradas y renombradas no podéis cambiar el nombre en ninguna porque si no va a haber conflicto con nuestro emulador y no va a reconocer juegos o miniaturas una vez visto esto vamos a irnos a la carpeta donde en nintendo 64 carpetas tengo todas las carpetas que necesitamos para el emulador si nos vamos a la carpeta turn 9 donde aquí tengo la carpeta nintendo 64 rom como veis tengo una carpeta creada con algunas rom si entramos en ella tenemos los names bosa y los names char estas son las carátulas como veis ya las tengo aquí esto lo podéis editar con cualquier editor de fotos y las medidas que tenéis que tener yo he utilizado estas medidas para que se vea bien en la en el emulador y también tenéis que saber que tenéis que tenerlo la imagen en png y como veis tiene que estar renombrado igual que el juego si no está renombrado igual que el juego no va a reconocer la miniatura si nos vamos para atrás y vamos a la mesa los pantallazos como veis en png las dimensiones en la que yo he utilizado para que se vea bien en el emulador y renombrada igual que el juego si no no lo reconoce bueno una vez visto esto ya tenemos aquí la aplicación nintendo 64 para instalarla a la consola y la otra app ahora lo que nos vamos a ir es al buscador y vamos a poner la ip que tenemos en nuestra consola como veis como veis tenemos aquí la ip y la ponemos en el buscador como veis yo ya la tengo y entramos en ella esto es lo que tiene que poner en el buscador le damos avanzado y le damos a continuo ahora metemos la clave el acceso y ya estamos y ya estamos en nuestra consola ya tenemos conexión con nuestra consola ahora lo que vamos a hacer es meter las app le damos a add cogemos nuestro emulador y la llevamos al rectángulo le damos a next y cogemos esta app y la metemos en el rectángulo le damos a start estas son las dependencias le damos a add y ya la tenemos instalada en nuestra consola como veis ya tenemos instalado el emulador bueno una vez visto esto ya podemos cerrar ahora lo que vamos a hacer es meter nuestro disco duro o nuestro usb lo que utilicéis para los emuladores o pinchamos y una vez abierto lo que vamos a hacer es coger las dos carpetas y arrastrarla a la raíz como veis ya tenemos las dos carpetas ya podemos cerrar nuestro usb con disco duro y sacarlo en modo seguro ahora nos vamos a la consola una vez en la consola lo que vamos a hacer es pinchar nuestro usb o disco duro vamos a esperar a que lo reconozca una vez que lo ha reconocido y vemos en la parte donde tenemos las apps como veis tenemos la el emulador nintendo 64 aquí le tenemos que dar a los cuadraditos a lo que es opciones del mando y nos vamos a view detalle y aquí tenemos que tener esta aplicación en game para jugar está en app la cambiais la cambiais a game bueno una vez visto esto salimos y ahora vamos a donde tengamos nuestras aplicaciones y como veis aquí tenemos el emulador y lanzar una vez lanzado lo primero que vamos a hacer es actualizador en línea le damos y vamos a descargar la configuración y descargar archivos también una vez descargado las descargas miniatura no funciona todavía en el emulador nos vamos para atrás con la vez una vez eso las actualizaciones en línea ahora nos vamos a ir con la cruceta al menú e interfaz de usuario le vamos a dar ajustes y vamos a activar toda la opción mostrar la estancia los logros ya están activados la lista de reproducción activada mostrar al usuario para que nos muestre unos menús que nos faltan y mostrar el director una vez hecho esto le vamos a ir vamos a ir a apariencia aquí en la imagen del fondo del emulador vamos a escogerla podemos irnos a wallpaper donde aquí tenemos varias formas varias imágenes para poner de fondo tenemos consoles controles logo blanco negro de nintendo 64 y el logo en blanco yo voy a escoger el logo blanco en opacidad podéis utilizar la opacidad que queráis por defecto viene 300 pero yo lo voy a poner en la masa en 1000 para que el logo salga para que el logo salga perfectamente en escala de menú aquí podemos utilizar la letra más grande o más chica yo la voy a dejar tan como están miraturas en modo horizontal yo la voy a poner en vista en dos partes ya que tengo la carátula más el pantallazo mostrar miniaturas secundarias la voy a activar o sea lo voy a hacer lo que queráis miniatura principal carátula y miniatura secundaria vamos a poner captura de pantalla una vez hecho esto nos vamos para atrás llamó eso apariencia y ajuste el logro vamos a activarlo nos vamos para atrás con la B lista de reproducción todavía no tenemos esa lista como veis ya tenemos tres menú que nos ha salido nuevo al activar las opciones anteriores la estancia y no vamos a tocar nada en usuario aquí podemos cambiar de idioma y crear una cuenta con una contraseña luego esto no lo voy a hacer y en directorio nos vamos a ir vamos a entrar y ahora vamos a meter los directorios que he dejado en la descripción en el comentario fijo que hemos descargado las carpetas y aquí vamos a poner en paquete de texturas vamos a ir para atrás con la A hasta donde está nuestro disco duro le damos a la E Picasso y Nintendo 64 carpetas y y aquí utilizamos y aquí utilizamos usar directorio en lista de juego vamos para atrás también lo vamos a la E y Nintendo 64 carpetas y game list nos vamos a guardar usar directorio en archivo guardado lo vamos a guardar en el disco duro o usb nos vamos para atrás nos vamos a la E Nintendo 64 carpetas y vamos a la carpeta Usar directorio aquí nos va a guardar aquí nos va a guardar las partidas usar directorio en guardado rápido nos vamos para atrás con la A y nos vamos a nuestro disco duro y Nintendo 64 carpetas y sabes usar directorio una vez hecho esto ya tenemos configurado nuestro emulador nos vamos a ir con la cruceta a menú principal vamos a irnos e importar juegos crear lista de reproducción directorio de contenido nos vamos a nuestro usb a disco duro y buscamos la carpeta de los juegos Nintendo 64 roms buscar este directorio el emulador vamos a poner el Muppet 64 plus next en sobre que listra de reproducción esto no lo voy a activar pero si voy a activar la actualización de la lista de reproducción ya que cuando necesitamos juegos nuevos se va a actualizar automático y crear list una vez creada nos vamos para atrás y nos vamos a lista de reproducción y como veis aquí tenemos los juegos aquí hay varias formas de vista si le damos a la aquí podemos cambiarla como veis más pequeña un poco más grande 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 o la mejor que yo voy a utilizar que es esta que a mi me gusta y como veis aquí tenemos los juegos por ejemplo vamos a lanzar un juego le damos a iniciar que es que es que es que es que es que es un juego Luego podemos entrar a un menú. Deciros que en el juego podemos entrar en un menú, si le damos a opciones y a menú del mando, a los cuadraditos y a las rayitas, como veis tenemos un menú opcional para los juegos. Aquí podemos reanudar el juego, reiniciar el juego, guardado de partida, guardado rápido, como veis tenemos posición de guardado, guardado rápido, cargas rápidas, deshacer y deshacer el guardado. En preferencia aquí podemos hacer configuración, aquí podemos en la rueda hacer configuraciones, aquí podemos hacer cambios, lo que es en el juego, podéis hacer cambios que queráis, para, como veis hay muchas opciones. Yo no voy a tocar ninguna. Aquí tenemos más opciones, como veis, bueno, también podemos cambiar los controles, como veis, aquí podemos mapearlos, personalizaciones, los logros, trucos, podemos cargar archivos de trucos, como veis, y información. Bueno, le damos otra vez a los dos botones a la vez, cuadraditos y rayitas, y aquí estamos en el juego. Como veis, el juego, como veis, el juego va bastante bien, sonido perfectamente, es totalmente jugable. ¿No? ¡No! 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 Bueno, vamos a salir del emulador, le damos a los dos botones a la vez y ahora vamos a escoger otro juego, por ejemplo voy a escoger el Legend of Zelda, iniciar el juego En alguno de los juegos puede tener algunos de pilores, pero eso es normal ¡No! 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 Como veis, se ve bastante bien, el sonido va bastante bien también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.